Hola, bienvenidos a Kelly App. ¿Quieres ganarte hasta 250 dólares en un día? Con Kelly App te los puedes ganar. Limpiando y desinfectando hogares te enseñaremos cómo. Es así de fácil en tres sencillos pasos. Primero, descargas Kelly App desde App Store o Play Store. Segundo, regístrate como Cleaner ingresando tu información. Tercero, actívate y visualiza nuestros servicios disponibles. Puedes prestar nuestros servicios Regular Clean, limpieza básica, Deep Clean, limpieza profunda y Fogging, desinfección por aspersión. Puedes manejar tu propia disponibilidad de tiempo y ganarte un ingreso de hasta 250 dólares diarios, de forma fácil y segura trabajando en nuestra app. Síguenos en Facebook e Instagram. Descárganos en App Store y Play Store. Kelly